Por una vida feliz, un programa que te brinda aquello que tu alma anhela escuchar. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? Paso 3. Paso 5. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuáles son sus sueños, emociones, pensamientos, dinámica diaria, aspiraciones, necesidades funcionales y simbólicas? Ellos serán nuestro motivo. Ellos serán nuestro motivo de inspiración. Paso 6. Paso 7. Paso 7. la persona porque pueden ver las situaciones desde diferentes perspectivas y unir esfuerzos creativos, esa alineación te permitirá dejar a un lado los juicios hacia las ideas de los demás y considerarlas como tuyas, permitiendo a la vez que otros se apropien entre comillas de tus ideas. En el buen sentido de esta expresión, sin juicios habrá mayor libertad y mejores ideas. Paso 8. Actividades para potenciar la afluencia de energía creadora y la generación de grandes ideas. Dinámicas que permitan maximizar la cantidad y calidad de ideas. Siempre será mejor tener más ideas que menos y de mayor calidad que de calidad mediocre. Paso 9. Ritual de ofrecimiento de las ideas al cliente y al universo. A través del poder del fuego, poner las ideas creadoras en manos del universo, de Dios, de tal manera que si desde el mundo espiritual las consideran adecuadas para nosotros, para nuestra empresa u organización y para los usuarios y recipientes de valor nos permitan materializarlas. Esto hace posible que nos sigamos percibiendo como humildes creadores. Paso 10. Cierre desde el agradecimiento y el amor a todos los participantes, teniendo presente que fuimos más porque participamos más y porque nos abrimos a las ideas e inspiración de los demás. Por ello debemos agradecer a todos por haber sido parte de una ceremonia y un conjunto de rituales poderosos puestos al servicio de los demás. Y cerramos con el paso número 11. Procesos y compromisos para la ejecución de las ideas. Definición de rutas para la ejecución y puesta en marcha de procesos para la materialización de ideas. Con tiempos y compromisos claros, valorando y aprovechando los diversos talentos para ejecutar las actividades, alineando capacidades con responsabilidades y permitiendo siempre el libre albedrío. Ahora es momento de hablar de nuestro poder creador. Todos por derecho divino recibimos además de la vida misma una semilla, un don, una bendición de Dios y el universo. Esta bendición es nuestro poder creador, el cual nos permite crear pensamientos, entornos armoniosos, emociones, organizaciones, productos, objetivos, misiones, grandes ideas y una identidad individual. Pero este poder va aún más allá. A través de esta capacidad Dios nos permite procrear o crear vida entre paréntesis y recrearnos entre paréntesis reinventarnos o redefinirnos. El poder creador va de la mano con tu poder visualizador. La capacidad de visualizar va más allá que la capacidad de imaginar. Con la imaginación solo ves mentalmente. Mientras con la visualización puedes crear y proyectar hacia afuera grandes ideas, decretos y emociones. Nos enseñaron que los ojos solo sirven para captar las realidades externas. Así como que nuestra mente existía para interpretar estas realidades desde ciertas perspectivas ya programadas. Pero en realidad los ojos tienen una misión adicional realmente importante que es proyectar hacia el exterior lo que creamos en el interior. Y en forma análoga el rol de nuestra mente es mucho más poderoso de lo que creíamos, pues también sirve para crear grandes realidades cuando la conectamos con nuestro corazón. Muchas personas dudan de estas capacidades o las desconocen y entonces llevan una vida muy limitada. Incluso muchas viven como robots o zombies, replicando en automático lo que otros son, hacen o les dicen que tienen que hacer. Si a esta duda o desconocimiento de su poder creador y visualizador le sumas las creencias que se les inculca, la idea de que para ser exitosos la regla más importante es tener dinero y acumular, entonces tienes personas con grandes dificultades para desarrollar su inteligencia espiritual. Vivir desconectados de nuestro poder creador es vivir conectados con nuestro poder destructivo y ser dependientes de él. Si no vives para crear valor desde el corazón para un cliente, entonces vives dedicado a ver cómo sacarle su dinero y aplicas cualquier estrategia o truco para convencerlo de que te lo entregue. Si no vives dedicado a construir una familia feliz y armoniosa desde el amor, entonces solo promueves una familia mediocre y endeble, por más posesiones que tenga o pueda llegar a tener. Recupera tu poder creador y crea desde el amor y desde el corazón. Es tu derecho divino, es tu derecho de nacimiento. Y como líder fomenta y promueve que tus colaboradores, familiares y o ciudadanos lo pongan en práctica. De esa manera respetas su derecho divino y respetas tu propia humanidad espiritual. Es el ego el que normalmente se opone a que otros sean creadores, porque nos pueden restar protagonismo. Así que hay que desactivar el ego y permitir que hable nuestro espíritu a través de nuestro corazón. El poder de la visualización para crear y cambiar la realidad. Así es mi querida audiencia. Sean bienvenidos a esta segunda parte de nuestro programa Por una Vida Feliz. Te saluda tu servidor Octavio Menduña López y estamos aquí para recordarte que a partir de octubre del 2014, motivado por el deseo de salir de una situación dura económicamente a la que hoy le guardo profunda gratitud, me vi en la necesidad de reconectarme con mi espiritualidad, la que tenía muy olvidada. A pesar de que en esa época de mi vida yo estudiaba y aplicaba la psicología y la neurociencia, comprendí que ni con todo lo que estas dos disciplinas tenían para ofrecerme, yo era capaz de recordar mi armonía y felicidad. Entonces caí en cuenta de que necesitaría un gran toque de espiritualidad en mi vida, en vista de que mi urgencia para salir del pozo en el que me encontraba era grande. Comencé a hacer una investigación en lo que yo mismo me ponía de conejillo de indias, para vivir y aprender con todas las metodologías de naturaleza espiritual que estuviera a mi alcance. Es lo que nos relata el autor de este libro, Ricardo Perret. Una de las primeras experiencias que viví y que narro detalladamente en mis libros La Montaña, me permitió comprender que la gran cantidad de información que llevaba acumulada en mi cabeza ya no me servía. Esta información generaba hábitos, muchos de los cuales eran más destructivos que positivos. Así comenzó un proceso de reconstrucción de dentro hacia afuera, teniendo que eliminar mucho de lo que recibo a lo largo de mi vida. En este proceso comprendí que yo estaba creando mi realidad de manera inconsciente, movido por la programación a la que yo había estado expuesto durante tantos años, y que había llegado la hora de crear desde el corazón. Cierto día, un maestro, uno de los muchos guías, chamanes, sacerdotes, yoguis y demás que he consultado y he tenido la fortuna de escuchar, me recordó la poderosa o lo poderosa que es la mente para crear nuestra realidad. Él me enseñó o me ayudó a recordar porque él mismo me dijo que los seres humanos ya lo sabemos todo, que solo hay que recordarlo, que lo que creemos y lo que creamos en la mente tiene el poder de materializarse en la realidad visible, y que nuestra realidad interna no es ni menos ni más que la realidad externa, pues ambas son igualmente importantes. Me enseñó que para percibir una realidad externa placentera y alegre, yo tenía que visualizar en mi interior una realidad placentera y alegre. Y la pregunta es ¿por qué? Porque tus ojos sirven para dos cosas, me dijo el maestro. Uno, para percibir la realidad externa y otro, para proyectar hacia afuera tu realidad externa. Con esta frase me quedó claro el poder de la visualización en el ser humano. Este poder de visualización es asombroso y digo de la visualización porque es así como yo empleo este término, en lugar de imaginación. Para mí la imaginación es un proceso más informal y suelto, mientras que la visualización considera corazón, virtudes y poder mental para ver una realidad ya existente en nuestro interior, una realidad a la que sólo le falta ser materializada en el exterior. E incluso, si sólo es simplemente visualizada en el interior, tiene el potencial de producir grandes efectos en la vida de alguien. El maestro, antes mencionado, me dijo un día, Si estamos trabajando con una virtud, no tienes que esperar a vivir una situación en particular para aplicar esa virtud. Si en estos momentos estamos trabajando la gratitud, entonces visualiza ya a tu mamá, reconoce el enorme valor de ella en tu vida, siente la gratitud y exprésale tu sentimiento. Obediente, así lo hice, aunque mi celular estuvo apagado durante toda la sesión con él. Al terminar lo encendí y tenía varios mensajes de mi mamá en los que me decía que había estado pensando en mí. En ese momento el aprendizaje había quedado claro, el poder de la visualización es enorme. Jacobo, un físico cuántico mexicano, famoso por sus estudios sobre los métodos chamánicos de sanación, en particular los que realizaba la curandera conocida como Pachita, pudo atestiguar y narrar en sus libros, con lujo de detalle, cómo esta mujer cerraba sus ojos, visualizaba el órgano que necesitaba transplantar en un enfermo, después lo materializaba desde el campo energético al que él llamaba la lactice y lo injertaba con éxito en el paciente. Era un acto totalmente real de magia o de espiritualidad o de física cuántica en el que todo empezaba en el interior y se materializaba en el exterior. En gran medida todo está en creer. Si tú no crees que esto es posible no sucederá la magia. Si consultas con un doctor alópata y te da un medicamento pero no crees en el medicamento es muy probable que no sanes. Si vas a una terapia homeopática de Reiki, de Tai Chi, de cromoterapia, de magnoterapia o de lo que sea y no crees, nada va a suceder. Creer comienza dentro de ti y se manifiesta en tu campo energético, ya que tú eres energía y tus intenciones y pensamientos también lo son. En muchas ramas de la medicina oriental se tiene muy claro que los pensamientos recurrentes son duales o enferman a la persona o la sanan. En cierta ocasión un grupo de médicos orientales realizó y grabó una sesión de sanación de una mujer que tenía un tumor cerca de su estómago. Ella estaba conectada a un equipo de ultrasonido que permitía monitorear el tumor. Los sanadores se reunieron en torno a la paciente y comenzaron a decir rítmicamente y con potente persistencia Ya estás sanada Ya estás sanada Ya estás sanada En menos de tres minutos el tumor había desaparecido. Este proceso es explicado por Gretz Branden quien analiza y comparte el video que permitió registrar toda la secuencia de la sanación en tiempo real. Tal vez te pueda parecer poco creíble el caso de la sanación de aquella mujer pero para mí es totalmente creíble pues he visto la magia de la fe puesta en práctica y hacer milagros. Lo que sucedió en ese caso fue que los sanadores influyeron mucho para que la paciente aceptara como propio un pensamiento muy poderoso de sanación y que creyera y sintiera que ya estaba sanada. Un líder tiene que ser capaz de practicar y vivir el poder de la visualización para poder concretar sus grandes planes. Visualizarse dando un gran discurso nacido desde el corazón y con toda la fuerza de su cuerpo para mover a miles de colaboradores o ciudadanos. Visualizarse innovando en un nuevo proyecto con grandes valores agregados. Visualizarse sirviendo de la mejor manera al público. Visualizarse feliz con su familia. Esta visualización hace posible que todo esto sea después una realidad. la meditación es una gran forma de practicar la visualización porque te ofrece la oportunidad de ir al silencio interior. Desde la meditación puedes conectar tu espíritu a tu corazón, tu corazón a tu mente y tu mente a las grandes ideas. Las grandes ideas están flotando en la conciencia universal. Solo hay que ir por ellas en momentos de silencio interno y eterno para hacer las tuyas. Visualízate en paz con tu pasado, con tus padres, con tus hijos, con tu pareja, con tus emociones, con tu sexualidad, con tu cuerpo, con tu proceso de gestación, con el momento de tu nacimiento, con tus abuelos, con el dinero, con el conocimiento, con tu trabajo. Y pronto lo estarás en la realidad externa. Por lo pronto comenzarás a disfrutar ya el estar en paz en tu realidad interna y solo será cuestión de tiempo para que afuera se haga realidad. Un video que combina a veces científicos contemporáneos con antiguas prácticas espirituales nos recuerda el valor crucial de la visualización. vivida y sentida es fácilmente ubicable en YouTube y se titula Gret Branden la ciencia de los milagros. Ali Branden dice que los textos espirituales más antiguos sugieren que todo nuestro mundo está conectado en formas que recién comenzamos a entender. este campo de la energía ha sido definido por científicos occidentales como una red de entrelazamiento cuántico. Nos dice hoy la física cuántica que crea la tela subyacente a toda la creación. Este campo de energía que todo lo une y compenetra hacia hace que vivamos en un universo informado. así descrito por genios de talla de Erwin Lasso o Laszlo este es un campo inteligente que responde a las emociones humanas aclara Branden quien añade en la cultura occidental solemos utilizar cuatro formas de plegaria la informal la peticionaria la ritualista y la meditativa. El quinto modo de orar basado en el sentimiento generalmente es desconocido en occidente. Un monje al que visité en el Tíbet con unos amigos describía un modo de oración basado en el sentimiento y nos decía que debíamos sentir como si la oración ya hubiera sido respondida que a través de ese sentimiento nos estamos comunicando con las fuerzas de la creación permitiendo que ese mundo trascendente nos responda haciendo posible que ese campo holográfico esta mente de Dios nos responda con base en el sentimiento de nuestros corazones. Este método nos invita a sentir el resultado de nuestra oración como si fuéramos partícipes de esa respuesta y de esa paz. a principios de los años 90 tuve la oportunidad de vivir de cerca este modo de oración basada en el sentir en el desierto del sudoreste de Estados Unidos se encontraba en medio de una terrible sequía y un amigo nativo americano me invitó para que lo acompañara a un lugar en el desierto cerca de Nuevo México para compartir una plegaria por la lluvia guiados por él fuimos a un lugar tan remoto y antiguo que incluso los nativos de hoy no saben quién lo construyó era esencialmente un círculo de piedras donde cada piedra parecía estar allí desde sus orígenes él inició la plegaria y lo que hizo fue quitarse las zapatillas y entrar al círculo con los pies descalzos al comienzo llamó a todos sus ancestros hacia los cuatro direcciones y luego me dio la espalda con las manos en posición de oración solo durante algunos segundos y luego se dio la vuelta y me dijo tengo hambre vamos a comer algo cuando le pregunté por la plegaria que haríamos para que lloviera me dijo no se trata de pedir porque si rezamos para que llueva entonces no va a llover porque en el momento en que rezas para que algo ocurra estás sintiendo que no existe en ese momento y entonces le pregunté ¿qué hiciste entonces si no fue una oración para que lloviera? ¿qué sucedió cuando cerraste los ojos? y su respuesta fue cuando cierro los ojos comienzo a evocar ese sentimiento de cómo se siente la lluvia en nuestro pueblo y recuerdo cómo huele el aire a tierra mojada y cómo mis pies se mojan y se entierran y siento que estoy pisando el lodo y hay mucho lodo porque está lloviendo mucho y de esa manera abro la puerta a la posibilidad de traer lluvia a nuestro mundo tras regresar a la ciudad en el reporte meteorológico de ese día pude ver que hubo cambios significativos en los cielos de Után en especial hacia Colorado y Nuevo México y tuvimos lluvia esa noche durante varios días más mi querida audiencia llegamos a la recta final de nuestro programa el tiempo se nos ha acabado pero continuamos en el próximo programa gracias gracias por sintonizarnos